¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Écharlo más a vida. Y tú también. No le entregas a ti también No le entregas a ti Ya que te vi Y tu energía en mí Yo te solo te quiero lejos de mí Sé que no se ven de mí Ni no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar La calle salsa y ya La calle salsa y ya De nuevo La calle salsa y ya Solo de las que yo ya me arrepenté Me suelte en el cuello pa' calmar la sed Y dame tu cadera, ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a bajar, ma nunca, ma, ma Pa, 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 baila La calle salsa y ya no mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no lo voy a negar Quiero que no te atreves, caballa conmigo Y decirle a él que somos más que amigos ¡Tú y yo! 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 Yo intentaré, que no eres, que no la ve. Cuando la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos. Pero llego a casa en la noche, la molesta y arreglamos. Peleamos, no me arreglamos, no mantenemos esa, pero nos armamos. Ay, ya tengo un nuevo día, no teniste mi vida, vida mía. No teniste mi vida, vida mía. Viviré para la noche, la dejó de comer. Ya tengo un nuevo día, no teniste mi vida. Veniré con la noche, la noche, se metió, siental. Y ahora, sin embargo, no teniste mi vida, vida mía. No teniste mi vida, vida mía. No teniste mi vida. Sí, creo que sí. No teniste mi vida. No teniste mi vida. Unito y en curso. Ni el día. No teniste mi vida. ¡Gracias! 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 Levanta las tres y como lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted, y como lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted. Y como lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted, y como lo hace, yo no sé, cuál es el negocio, sepa usted. Tú me ignorabas, ni siquiera me mirabas, pensaste que toda la vida sería así, sé que pasabas, ni siquiera saludabas, y no pensaste que un día cambiaría tu forma de servir. Y mira, 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 mira cómo es la vida, ahora quiere ser mía, ahora quiere ser pa' mí, solo pa' mí. Y mira, 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 mira cómo es la vida, ahora quiere ser mía, ahora es muy tarde pa' mí, también pa' ti, mujer. Ya no puedes disimular, se te nota con solo hablar, si quieres solo conmigo, pero ya es tiempo vencido. Ya no puedes disimular, que en mi boca quieres besar, un beso es bienvenido, pero solo como amigo. Que en mi boca quieres solo conmigo, pero ya es tiempo vencido. Ya no puedes disimular, que en mi boca quieres ser mía, ya es tiempo vencido. Ya no puedes disimular, que en mi boca quieres ser mía, ya es tiempo vencido. Señor 1 Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro, quizás la culpa fue mía, que no supe. Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía que no serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate, mué Yo quiero ver también El aire que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda, mujer Que estoy librando todo Estoy palillecido Y un poco asustado de ti Me engañaste Tu cuerpo me siente yo Eres otra mujer Desnuda Y el que se mueve Y el que puede se le apuesta Las cosas están no las malas Que seguro es el que busca y cuenta Y si te caes de yo No hayo bajo la tormenta Las cosas están no las malas Y seguro es el que busca y cuenta Que pa' donde voy con mi lanza Pa' detrás de esa montaña Con bodas, capo, no descansa Llueva lo que llueva a distancia Iré atrasada ya mi destino Dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío Solo porque solo he nacido El que quiere puede El que puede se le apuesta Las cosas están no las malas Que seguro es el que busca y cuenta Y si se cae el cielo Y yo bajo la tormenta Las cosas están no las malas Que seguro es el que busca y cuenta Ella no va a enamorar de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Yo no va a enamorar de mí Ella solamente quiere pasar Un momento lunático Ella no va a enamorar de mí Pero me quiere ver cerca Vigo le gusta como yo le doy Yo ya lo puedo Yo no sabe como a volar Cuando yo le doy besos Yo no va a enamorar de mí Ella no va a enamorar de mí Yo no va a enamorar de mí Vigo le gusta como yo le doy Yo no va a enamorar de mí Yo no va a enamorar de mí Yo no vengo a volar Cuando yo le doy besos Me gusta enamorar de mí Él no va a enamorar de mí La 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 Gracias.